Bueno, llegó el reconocimiento en modo de victoria de Fabio Jacobs en el corredor neerlandés de quien hablábamos hace tan solo un par de días cuando decíamos que había habido en la etapa de Burgos dos ganadores, Jasper Philipsen, el corredor belga del equipo del Alpecin y Fabio Jacobsen en su condición de estar vivo, peleando y en plenitud un año después de aquel grave accidente en Polonia Bueno, pues hoy se ha tomado ya ese premio que tarde o temprano iba a llegar Primero porque es uno de los mejores velocistas del mundo Segundo porque ha perdido cualquier temor a la situación que podía atravesar y a sus 24 años vuelve a ser el mismo corredor que era, un corredor valiente, un corredor decidido un fenomenal sprinter que cuenta además con un equipo de lanzadores tan poderoso como es el de Kuning que de esta manera suma y sigue dispuesto a alcanzar las 60 victorias a las que ya se va acostumbrando en cada una de las temporadas mientras otros equipos poderosos apenas llegan a la mitad de triunfos del equipo de Patrick Lefebvre Bueno, no es que ha tenido mucha historia la etapa de hoy, la verdad, ha tenido bien poca no nos vamos a engañar porque había una fuga de los peregrinos del equipo del BH y del equipo del Euskaltel los habituales transfugas dedicados a tratar de revertir la importante aportación de los patrocinadores del equipo y que terminaron muriendo en la orilla como bien sabían desde que iniciaron la fuga en el kilómetro cero para ser neutralizados apenas a 15 kilómetros de la línea de meta y que se produjera esa volata que había generado una cierta expectación porque en el libro de rutas se hablaba de una llegada con una pendiente del 7,% y la verdad es que al final no dio la sensación bueno, tanto es que no tuviera tanta pendiente que la tendría como el hecho de que el grupo de trenos, tanto el de Kuning como del propio Arnaud de Mar que fue segundo en la meta o del Alpecin de Jasper Philipsen no tuvieron ningún problema para controlar y dejaron sin opción aquellos otros que habíamos fijado como favoritos especialmente Alex Aramburu, el corredor español o Michael Matthews que tuvo que conformarse con la quinta plaza en fin, corredores por lo general más adaptados a ese tipo de llegadas exigentes pero que en este caso, insisto, o no lo era tanto, que poco importa o al final los velocistas tienen una adaptación perfecta también a este tipo de llegadas con lo cual solo hubo un susto el susto que hay que constatar y consignar de la caída del líder Reyn Taramae precisamente nada más entrar en el privilegiado y protector recorrido de los tres últimos kilómetros de etapa allí se salvaron los muebles por parte del líder que cayó no sufrió afortunadamente ningún desperfecto importante pero no deja de ser curiosidad 182 corredores estaban embalándose para afrontar la subida final y solo se fue al solo uno y era el hombre que llevaba el maillot rojo pero como quiera que no ha habido cambios como quiera que la etapa donde de verdad hay una cierta tensión es la de mañana desde Tarancón a Albacete porque ahí sí suele soplar el viento con mayor fuerza ahí sí puede haber los abanicos que hoy no aparecieron por ningún lado afortunadamente me gustaría hacer un inciso y una pausa hoy para reflexionar en torno a lo que he visto que alimentaba considerablemente el foro y el debate en nuestro vídeo de ayer si Carapaz tenía que haber venido o no a la Vuelta Cilista a España vamos a ver vamos por partes casi nadie dijo que Carapaz no tuviera que venir a la Vuelta a España casi todos coincidimos en que el equipo INEOS presentaba dos alternativas con Egan Bernal y con Richard Carapaz además de un tercer hombre en discordia que es Adam Yates ha llegado el primer revés se ha visto obviamente que Carapaz no estaba con las mejores piernas porque no tendría que haber tenido mayor problema al menos que otros en el picón blanco y enseguida se ha abierto el debate se ha abierto el melón se ha suscitado la controversia que siempre ocurre a todo lo pasado no tenía que haber venido Carapaz porque viene muy saturado de competición pues hombre los que apuntáis en esa dirección es posible es probable de hecho que estéis sobrados de razón pero cuando el equipo INEOS cuando el propio corredor han decidido tomar parte en la Vuelta Cilista a España ellos mejor que nadie saben cuáles son sus condiciones quiero decir con esto que es verdad es rigurosamente exacto que Carapaz viene castigado no tanto por los días de competición han sido 47 exactamente como comentábamos en la previa como por la acumulación de esfuerzos y de objetivos ganó la Vuelta a Suiza que es una prueba dura y exigente y larga hizo tercero en un Tour de Francia también muy exigente acudió sin respiro a Tokio donde tuvo una actuación deslumbrante y no ha tenido prácticamente tiempo de parar ni de prepararse lo que nos queda entendiendo que su equipo mejor que nadie y él saben por los números por los resultados por las pruebas cuál es su condición es la duda de si le fallan más las piernas o la cabeza al menos esa es mi opinión sin cuestionar en absoluto la situación de Richard Carapaz y de eso depende de eso depende porque Carapaz está en carrera y Carapaz va a tener que disputar la Vuelta a España y a ser posible hasta el final con el rol que le toque que eso nos lo van a ir despejando las próximas etapas pero lo que estoy apuntando en la dirección en la que trato de de verter el comentario es que lo de Chocho está y no es tan claro que Carapaz no tenga las mejores condiciones para afrontar una Vuelta a España como que dudemos razonablemente de que su cabeza con esa saturación de acontecimientos y de éxitos con la celebración del oro olímpico está o no está preparada para afrontar una prueba tan exigente como la Vuelta a Civista a España a ver naturalmente que al seguidor de Richard Carapaz no le gusta verle en la voz de Gregario ya lo vio el año pasado en el Tour de Francia además se comportó francamente bien naturalmente que el seguidor de Carapaz ya empieza a acostumbrarse a ver a Carapaz como firme candidato a la victoria y además se lo ha ganado a pulso el ser considerado como tal pero en un equipo como Ineos con un presupuesto que supera los 50 millones de euros la presencia de Carapaz ni se cuestiona ¿por qué? primero porque Carapaz es una arma es otra alternativa puede ser un simple gregario que esté trabajando para Gambernal o para Van Jaze o puede ser una alternativa que en un momento determinado de la carrera juegue un papel que pueda comprometer a otros equipos un líder como Primo Roglic al que a lo mejor no se le gana fácilmente mano a mano pero sí con carreras de estrategia por eso no conviene estimo yo al menos y es mi punto de vista o mi percepción ingunear la presencia de Carapaz primero porque posiblemente nos estemos adelantando los acontecimientos puede ser que tuviera un mal día puede ser que su cabeza tenga que reciclarse meterse con el equipo un día detrás de otro una carrera de tres semanas y empezar a adoptar el papel que le corresponde y no los festejo las celebraciones la euforia por la medalla olímpica y entonces podamos ver de nuevo el mejor Carapaz a ver hay cosas que no se cuestionan aquí hay gente que está más fresca pero esto ya lo decíamos en la entrada esto ya lo decíamos al principio de la carrera que Carapaz y algún hombre podían venir con una cierta saturación especialmente Carapaz insisto por la acumulación de días de esfuerzos y de objetivos porque 55 días ha corrido en Rig Mas 8 más que Carapaz pero como quiera que no fue a los Juegos Olímpicos como quiera que no viajó a Tokio con todo lo que se entrañaba pues ha podido preparar un poco más relajado ha podido hacer ganas ha podido cargar mejor el combustible estar pletórico de fuerzas de energías y con la cabeza mucho más despejada con un objetivo claro como es la vuelta no hablamos ya de los que vienen con verdaderas ganas estamos hablando de que Roglic por ejemplo que falló en el Tour solo ha disputado 27 días de competición estamos hablando de que Mikel Anda que se cayó en el Giro y desde entonces no había vuelto a correr solo lleva 28 días de competición estamos hablando de que Adam Yates ha reservado desde comienzos de temporada para la Vuelta a España lleva 29 días de competición por 47 de Carapaz pero eso no es definitivo insisto el número de días como la necesidad de cargar las pilas la necesidad de tener un objetivo la necesidad en resumidas cuentas de tener hambre de carrera y eso es a lo mejor lo que se puede cuestionar con Carapaz pero ese hambre se puede recuperar la fatiga física la fatiga mental no meterse involucrarse en la carrera adoptar el papel que le corresponda que ya veremos a ver cuál es eso se puede conseguir y no me vale a mí particularmente aquello de Carapaz no tenía que haber venido porque es posible pero ha venido y una vez que ha venido y una vez que está ocupando la plaza de algún corredor importante que podía ser de la partida a Carapaz no le queda otra que jugar su papel y él ha demostrado sobradamente que no se le caen los anillos repito lo hizo el año pasado en el Tour iba al servicio de Gambernal y no tuvo ningún inconveniente en regalarle una importante victoria de etapa al polaco y compañero Kwiatkowski así que por ahí insisto siento entre comillas haber alimentado el debate pero no era ese el objetivo el objetivo es ver qué papel puede jugar in EOS ver qué papel puede aportar Carapaz y sobre todo no elevar a definitivo lo que ocurre el primer día porque el ciclismo la vive la experiencia nos ha enseñado la experiencia nos improvisa viejo que no todo es lo que parece que ni es oro todo lo que reluce ni harina todo lo que blanquea verdad así que vamos a ir día a día y vamos a analizar las cosas con un poquito más de calma y con un poquito más de relax y con un poquito más de argumentos que son los que nos van a dar las próximas jornadas por cierto bueno repasamos muy rápidamente a la clasificación de la etapa y la tenéis sin ninguna novedad porque entró todo el pelotón en el mismo grupo con Jakobsen imponiéndose a un Arnaud de Mar que hoy sí que reapareció ahí con todo el poder Magnus Cort en la tercera posición Dainese en la cuarta la quinta para Michael Matthews que era uno de los favoritos y en fin sin sobresalto alguna una clasificación general que por lo tanto también permanece invariable con ese líder que no perdió el maillot pese a llegar con retraso con Talamá y el Estonio con Roglic en la tercera posición y ahí están Mas, López, Valverde Hernán IX, Holanda X las mismas posiciones que había en el día de ayer y con las que se va a afrontar la jornada de mañana esa jornada que ya vemos ahí reflejada y que nos lleva desde Tarancón en la provincia de Cuenca hasta Albacete con 184 kilómetros de recorrido por Villamayor de Santiago por el hermoso pueblo de Belmonte los primeros 113 kilómetros desde la salida por tierras de la Alcarria transcurren en territorio conquense en Castilla-La Mancha entramos en provincia de Albacete a 70 de meta ojo con el sprint especial en la roda a 52 de meta bueno, insistimos la preocupación fundamental es el viento la etapa es plana pero en Albacete han sucedido cosas cosas importantes que no hay por qué descartar mañana esta es una carrera de eliminación son 21 jornadas hay que estar siempre atento y al pie del cañón y hay que evitar los sustos y los sobresaltos aunque esos la mayoría de las veces no se pueden evitar preguntadle a Taramae la de Graza y la fortuna que tuvo precisamente al salvar por producirse la caída en los tres últimos kilómetros o ciñéndonos a lo que ha ocurrido también en el Tour del Provenir la caída de Juan Ayuso que se ha visto eliminado de la carrera como consecuencia de ese accidente que afortunadamente no reviste mayor gravedad es el ciclismo este es un deporte de riesgo y uno de los inconvenientes y de los contratiempos más serios suelen ser las caídas que al menos la salud esté por encima de esos detalles y hagamos camino al andar que de eso se trata y luego Officer Quilar